Hoy jugaremos Roblox, pero nos tomaremos un Grimmay Shake. ¡Exacto! Ese batido del McDonald's del que todo el mundo habla. No creo que sea tan malo. Igualmente, si tú has tomado alguna vez el batido, comenta si te ha gustado. Y lo que te ha ocurrido. Y deja tu like para conseguir mi propio batido Grimmay Shake. ¡Quiero probarlo! Y nos despertamos en la noche y ¿qué? ¡Batido Grimmay Shake! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es Grimmay! ¡Es Grimmay! ¿Qué es eso? ¿Me está sonando? ¿Está sonando mi móvil? ¿Mi móvil? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es en el otro móvil! Sí, me está llamando de McDonald's. Parece ser que me han traído un pedido de McDonald's, pero yo no he pedido nada. ¿Qué puede ser? Ok, me han dejado un... Según me han dicho, tengo un pedido en la puerta. Pero yo no he pedido nada. ¿Habéis sido vosotros que habéis dejado vuestro like? ¿Y me han traído un batido Grimmay Shake? ¡No me lo creo! ¡Es imposible! Vamos a ver... Me han tocado el timbre. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Ah, no. Aquí no hay nada. Parece que esta es mi habitación. Ok, ok. Vale, aquí no hay nada. Entonces, esta debe ser la entrada. ¡Un batido Grimmay Shake con un menú! Madre mía. Para mí, para mí, para mí. Yo me llevo el batido. No necesito el menú. Entramos las dos cosas. Perfecto. Y ahora me voy a tomar mi batido Grimmay Shake. Muchas gracias, chicos, por dejar vuestro like. Eso es. Me lo voy a tomar justo aquí, viendo unos cuantos vídeos de agüita. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¿Está muy bueno? ¡Dum, dum, 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 dum! ¡No está mal! La verdad, me lo esperaba mejor, realmente. Grimmay Shake Birthday. Parece que es el cumpleaños de McDonald's. ¿Qué ha sido? ¿Lo escucháis? ¿Ese sonido? ¿Están tocando la ventana? ¿Qué? Igual es en mi habitación. ¡Igual es el repartidor! ¡Que se le ha olvidado darme el ketchup para la hamburguesa! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Ese no es el repartidor. ¡Chicos, ese no es el repartidor! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Grimmay? ¡Hola, Grimmay! Eh, hola. No sé qué tenía ese batido. No me puedo creer que Grimmay sea real. Es imposible que sea real. ¿Qué es ese ruido? Está tocando. ¡Grimay, ¿eres tú? Ah, será el repartidor. Claro que sí. Espera un momento. ¿Hay nadie? ¿Y la luz? Pero si fuera hay luz. Igual, el repartidor... Igual se ha equivocado, sí. Igual solamente quería la propina y ya está. ¿Qué? Grimmay, ¿cómo has entrado? ¡Grimay! ¿Qué es eso que llevas en la mano? No. ¡No, no! ¿Qué ha sido eso? Si nosotros estábamos en casa. O eso creo recordar. Es el que Grimmay nos ha capturado. Yo pensaba que era una simple visión. Que tenía ese batido que me he tomado. Tenemos que conseguir 12 batidos Grimmay Shake. Encuentra los 12 batidos Grimmay Shake para escapar del laberinto. Ten cuidado con Grimmay. Encuentra la llave de colores y utilízala para bloquear las puertas. Utiliza las habitaciones para esconderte de Grimmay. ¡No es posible! Grimmay nos ha capturado. Vale. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Grimish? Creo que Grimmay está cerca. Corre, corre, corre. Escapa, 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 escapa. Vale. Aquí hay un batido. ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Y tenemos una llave de colores. La llave roja. No aquí. Prueba otra localización. Bueno, yo voy a agarrar la llave roja por si acaso. Porque técnicamente con esta llave podemos cerrar puertas. Vamos allá. Tenemos una linterna. ¿Eso qué es? ¡No! ¡Es Grimmay! ¡Es Grimmay! Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. No, no, no. No entres, no entres. Ni se te ocurre entrar, Grimmay. Dios mío. Qué miedo. Ok. No. ¡No! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Uf, uf! Aléjate, aléjate, aléjate. Vale. Que se aleje de aquí. Y ahora. ¡Corre! ¡Corre, Agüita, corre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Parece que Grimmay se está dejando algo por el suelo. No me gusta nada. Vale. Necesitamos los 12 batidos. ¡Corre, Agüita, corre! ¿Qué es esto? ¿Otra zona? Vale. Parece que aquí hay más batidos. ¿Cómo puedo llegar hasta esos batidos de ahí dentro? ¡No tengo ni la menor idea! Estoy escuchando a Grimmay. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. Otro batido. Perfecto. Grimmay está aquí al lado. Y tenemos la llave verde. No aquí, pero otra localización. Bueno, pero ya tengo dos llaves. Vamos a ver. Avanzamos por aquí. Eso es. Perfecto. Aquí ya hemos estado. Tengo que llegar hasta esta puerta. ¡Corre, Agüita! ¡Uf! Otro batido. Ya tenemos tres. ¿Y por qué se están cerrando estas puertas? No tiene ningún sentido. ¿Dónde estás, Grimmays? ¿Dónde estás? Vale. Ah, no. Aquí es donde agarramos la llave roja. Y ahí está Grimmays. Ok, vale. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos corriendo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por aquí, corre, por aquí! ¡Uf! Escapa de Grimmays. Ah, no. Aquí tenía que estar la llave roja. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Mucho cuidado, Grimmays! ¡No está atrapado! ¡Escapa! ¡Escapa de aquí! ¡Escapa de aquí! Vale, por ahí es de donde venimos. Por ahí no podemos ir. Vale, aquí hay otro batido. Eso es para nosotros. Y parece que Grimmays está muy gordo y no puede pasar por las puertas. ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Dios mío, casi nos atrapa Grimmays. Y eso que hay en la puerta parece ser una llave. Es un candado rosa. Tenemos que conseguir una llave rosa para ese candado. Vamos, 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 vamos. Vale, aquí estamos en la entrada. Pero espera, parece que hay una tienda. ¿Para qué quiero ir a la tienda? Podemos conseguir X-Ray por 200 monedas. Y un desbloqueador de puertas por 100 monedas. Yo quiero 100 monedas. A ver, quiero desbloquear esa puerta rosa. Y 100 monedas son 35 Robux. No pasa nada. Ya tengo las 100 monedas y ahora compro uno de estos. Con esto puedes bloquear cualquier puerta. Y lo primero que vamos a hacer va a ser desbloquear esta puerta de aquí. ¿Qué hay aquí dentro? Está muy oscuro, está muy oscuro. ¿Qué es esto? ¿La salida? No creo que esto sea la salida. Vamos allá. ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo? ¿Quién eres tú? No, no puede ser, me he quedado atrapado. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Me voy, me voy, me voy. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Oh, ¿es una puerta sin más? Sí, es como una sala blanca. No sé qué sentido tiene esto. Pero yo me voy de aquí. ¡Me he gastado 100 monedas para nada! Voy a comprar otro más. Necesito otras 100 monedas. ¡Qué caras que son! Bueno, venga, va. Compramos 100 Robux. No pasa nada. ¡Y listo! Ya tenemos otro de estos. Y ahora podremos desbloquear esa puerta rosa. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos, vamos. Aguito, vamos. La cuestión es no encontrarnos con Grimace. Ok, ah, una puerta azul. Vale, pero no tengo la llave azul, así que vamos a utilizar esto aquí. ¡Y tenemos un batido! ¡Vamos! Ya tenemos 5. Nos quedan 7. Vamos a ponernos la linterna. No me fío nada de encontrarme con Grimace. Oh, y aquí está la llave verde. Vamos, desbloqueamos esta y otro batido. ¡Y una llave amarilla! ¿Vosotros visteis en algún momento alguna puerta amarilla? Porque yo no vi ninguna. Lo bueno es que nos quedan la mitad. Ya tenemos la mitad de los batidos Grimace. Y aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Dámelo, dámelo, dámelo. Y esto es una escalera hacia arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Mirad esto! No, Grimace, Grimace puede estar aquí arriba. Grimace puede estar... No, no, eso se la escucha abajo. Ok, avanzamos por aquí, eso es. Perfecto. Ok, por aquí se puede bajar, pero creo que Grimace está por ahí. Aquí también se puede bajar. ¿Y qué ahora por aquí? Por este otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí dentro? Quiero pasar ahí. ¡No se puede pasar! ¡Pero tengo la llave roja! ¡La llave roja! ¡Vamos! Y aquí hay otro batido y una llave azul. ¡No puede ser! La llave azul esta era para desbloquear la puerta que desbloqueamos. ¡Ay! ¿Para qué tuve que comprar eso? ¡Qué inútil! Mirad, aquí tenemos varias localizaciones. ¿Puede ser que eso son llaves o no estoy seguro? Pero aquí tenemos otro batido. ¡Nos quedan muy pocos! ¡Nos quedan! Solo nos quedan tres batidos, chicos. Y voy a bajar exactamente por aquí. Tengo que encontrar el resto de batidos. ¿Esta puerta no se puede abrir? Vale, sí, sí se puede abrir. Aquí está la llave verde. Perfecto. Avanza, Wita, avanza. Ok, la llave rosa. Eh, ¿dónde está Grimace? ¿Grimace? Escuchando a Grimace. ¡Corre, corre, 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 corre! Y no quiero tocar eso, Rosa. Creo que es batido de Grimace. Vale, vale, perfecto. Ah, no, aquí está. Es donde hemos regresado. Pero ¿sabéis lo que estaría bien? Comprar más de estas. Porque no siempre podemos tener la llave correcta. Así que voy a comprar 250 monedas. Lo cual nos dejaría con 11 Robux. Pero no pasa nada. Y ahora con esto podemos comprar dos de estas. Haciendo trampas tal vez... Yo diría que no. Este batido no lo podemos agarrar, ¿no? Parece que no. Parece que está vacío. Ok, y ahora avanzamos. Perfecto. Avanzamos por aquí. Eso es. Esta la podemos abrir. Esta la podemos abrir. Venga, perfecto. Ya tenemos otro batido. Y nos quedan dos batidos. Nos quedan dos batidos, chicos. Nos quedan muy pocos. Vamos, Agüita, vamos, vamos, vamos. Uf, viene Grimace. Viene Grimace para acá. ¿Dónde está Grimace? Grimace está justo afuera. ¡Está justo afuera! ¡No es posible! ¿Dónde estás, Grimace? Vale, perfecto. Corre por aquí, Agüita. Corre por aquí. Eso es. Nos quedan solo dos batidos, chicos. Nos falta nada para poder escapar. Es que aquí hay más batidos. Yo quiero esos. ¿Cómo podemos conseguir esos batidos? Vamos allá. Eso es. Por aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Me ha visto Grimace? No está. Vale, no está. No está Grimace. Perfecto. No pasa nada. Estamos a salvo. Eso quiero creer. Grimace está por aquí. ¡Viene, viene, viene! Casi, casi me pilla, casi me pilla. ¡Hola, Grimace! Me voy de aquí. Voy a escapar antes de que me atrapes. ¡Ah, otra vez aquí de nuevo! Con lo fácil que sería agarrar estos Grimace de aquí que tenemos en la tienda. No es posible. Otro batido Grimace. ¡Nos queda uno! ¡Solo uno para poder escapar! Ya estoy harto de tanto Grimace. Y además se acerca Grimace para acá. ¿Va a venir por ahí? No, no viene, no viene, no viene. ¡Corre, Agüita! Dios mío, Dios mío. Por aquí creo que hemos venido. Sí, por aquí hemos venido, parece ser. Eso es. Avanza con mucho cuidado. Que no te atrape Grimace, Agüita. Perfecto. Por aquí hemos subido antes. Pero tal vez encontramos algo interesante. Igual si me tiro por aquí o no puedo entrar aquí dentro. Aquí puede ser que esté el último batido de Grimace. La cuestión es cómo podría avanzar. Voy a agarrar esta llave por si acaso. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Parece que Grimace viene por aquí. ¡Se está riendo Grimace! ¡Que Grimace se ría de mí! Vamos a salir por esta puerta de aquí. ¡Girad! Pero es que le estoy escuchando muy cerca. Mirad, de hecho está ahí Grimace. Perfecto, no pasa nada. Avanzamos, 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 avanzamos. Pero por aquí ya ha estado, tío. Es posible. Y ahí está la salida, chicos. ¿Sabes cuál es el problema principal? Que solamente tengo cero vidas. O sea, que si muero estoy acabado. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, esto es muy pegajoso! ¡Ah, qué asco! Vamos, chicos, solamente quedó un batido. ¿Qué? ¿Dónde está Grimace? ¿Dónde está Grimace? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Vale, creo que me ha visto, pero he podido escapar de él. De hecho, mirar Grimace está aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Dios, Dios, Dios! Vete de aquí, Grimace. Vete de aquí, me va a meter en esta salada. Avanzamos, eso es. No pasa nada. Por aquí ya hemos pasado. Pero eso es lo de menos. Necesito encontrar el último batido Grimace. Vamos a agüitar el último. El último batido Grimace. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y tengo la llave rosa. ¡Tengo todos los batidos, chicos! ¡Tengo que volver donde estaba la salida! ¡Ya tengo todos los batidos de Grimace! ¡Tengo todos los Grimace Shake! Vale, pero Grimace creo que viene por aquí. Grimace viene por aquí, pero yo voy a correr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La salida! Y tenemos una llave. ¿Esta llave para qué será? Bueno, la voy a agarrar por si acaso. Y tenemos... ¡Oh! Esto lo podemos abrir. ¿Es esto otro? ¿Será otra salida? ¡Pero esa es la salida real, chicos! Así que si queréis que pruebe la segunda salida en un siguiente vídeo, ¡deja tu like! Meta de 50.000 likes en este vídeo. Y suscríbete si quieres ver qué hace esta puerta de aquí. Yo de mientras me voy a ir por esta otra. Y conseguimos escapar. ¡Has escapado! ¡Vamos! Y nos vemos en un próximo vídeo.